ah bueno bienvenido una vez más a ídolos hoy tenemos un invitado muy especial un invitado que nada más y nada menos que jugó 25 temporadas como profesional y 16 en primera división bienvenido para como yo hola qué tal qué tal cantado bueno buenas tardes pago vamos a empezar repasando su primer club su primer club el ural club de fútbol donde comenzó de extremo y fue el máximo goleador no si efectivamente me encuentro un poquito a grandes rasgos lo que significa el lugar lo que es el lugar no es una gran escuela de fútbol fundada por el que fue presidente del deportivo de la columna augusto cesar lendoino y en la naturaleza pablo ahora yo creo que es el presidente que lleva toda la escuela entonces una escuela que siempre fue un gran gran referente dentro de la ciudad de la coruña entonces yo jugué allí un año con ellos porque yo soy de natural de betanzos que es mi pueblo está 20 kilómetros de la coruña aproximadamente entonces un campeonato gallego de infantiles y nosotros que formamos un equipo allí en el pueblo pues nos clasificamos para la fase final y en cuartos o 11 finales nos tocó el ural no que era el equipo que ganaba casi todos los años entonces fue un partido muy apretado creo que perdimos 2-1 en betanzos y 1-0 en coruña y bueno ellos se fijaron en mí y me ficharon y a raíz de ahí jugué esa única temporada en el ural pero bueno fue un año inolvidable y efectivamente no creé máximo goleador y portero menos goleado no porque jugaba obvio un partido de portero o medio de portero y medio delantero un partido delantero no entonces tenía mucha facilidad para meter goles porque aparte era muy rápido entonces metía muchísimos goles y bueno como usted jugaba de extremo le recuerdan sus cualidades a algún jugador actual o no le dio tiempo tanto no yo era no lo sé no me tanto no me dio tiempo porque prácticamente luego ya en cadetes juveniles que yo juego infantil juego infantiles un año o sea dos años infantiles luego prácticamente ocho o diez partidos como mucho juveniles y ya jugué ya con los mayores no con 14 años 15 años juego con los mayores entonces no me dio tiempo a creo que de forma inteligente me voy a quedar en la portería que es que donde creo que tengo más cualidades y efectivamente no creo que hacerte de lleno pero si hubiera sido delantero no sé dónde hubiera llegado pero cualidad sería porque tenía olfato de goles con mucha facilidad era rápido golpeaba bien balón tenías esa pillería que tiene en el área todos los delanteros si seguramente hubiera podido triunfar pero seguramente no hubiera alcanzado las metas que he alcanzado como guardameta nos has hablado de lendoiro que realmente es un personaje peculiar no porque cogió el deporte en una situación muy complicada y lo llevó al éxito a la gloria tú crees que has convivido un poco de cerca con lendoiro que si le llamasen hoy en día él volvería al deporte si seguramente regresaría no pero lo tienen que llamar se lo tienen que pedir y yo creo que ya es complicado no porque yo creo que el lendoiro hubo una época que lo hizo muy bien hizo un super equipo el famoso superdeport que ganó la liga ganó copas estuvo a punto de ganar la champion lo eliminó el oporto de jose mourinho y era el lendoiro tiene una ventaja no con yo creo que nació siendo presidente porque yo creo que fundó lura con 14 años y entonces fue presidente toda la vida entonces era un hombre que además vía bien el fútbol que vía el fútbol sabía elegir jugadores es un hombre listo muy inteligente y bueno la verdad que qué la ciudad de la columna disfruto mucho con ese superdeport y sobre todo dicen que es un grandísimo negociador que es capaz de alargar esas sobremesas hasta altas horas de la madrugada y al final ahí están los resultados que fichó en sus días espectacular si no ha fichado muy bien fichó jugadores además como los brasileños con bebé tomar auxilio prácticamente los servicios muy muy baratos y luego otros grandes jugadores y si él tiene una habilidad no que él era en ostambul entonces él alargaba las noches y mientras los demás se cansaban a la medida que iba pasando la noche se iba encontrando más a gusto no y cómo era su relación con con lendoiro porque no habla muy bien de él no la relación con lendoiro siempre ha sido magnífica no hay más estando en real madrid me quiso fichar no de que quiso que regresara coruña lo ofrecía tres años o cuatro años luego director deportivo etcétera y bueno siempre tiene una relación fantástica es más yo a un jugador que otro en real madrid hiciste lo posible para que se fueran a coruña como es el caso de aldana no alcalde hice mucho hincapié con arselio iglesias y un carlo vaya a sacar el segundo que tenía que ficharlo bueno entonces lo ficharon con villarrolla también hice hincapié en que lo ficharan y siempre que pude siempre les eche una mano no y bueno la pena es ahora que la situación está un poco complicada y